¡Un tiburoncito chiquito! ¿Qué hago? Ay, 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 señores, esta actriz de Betty in New York dejó a todos con la boca abierta por su sangre fría al verse rodeada por un tiburoncito, pero sigue siendo un tiburón, ¿eh? Ella se quedó muy tranquila mientras el escualo nadaba a su lado. Daniela Tapia mostró tremenda valentía. Muchos dicen que hubieran corrido, ¿eh? Su actitud obviamente ha generado admiración entre los internautas que la llaman la domadora de tiburones. ¡Ay, me gusta! ¡Tiburoncitos, pues! No, pero sigue siendo un tiburón. No, no.